La mezcla de DJ Anthony Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esta secha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nolgas, mami Tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esta secha pa' mí 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 Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrazame, suerte Sabe, no me suerte Llevo el tiempo de los dos ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Qué bien te ves! De verdad tienes lo que me gusta A mí, acaríciame Con los besos tuyos Sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres al cielo Yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte Abrazame fuerte Dale, no me suerte Llevo el tiempo de los dos Yeah, yeah, yeah Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la dejo en buzón Será porque con lo que ha de ser Viviendo que hasta se puede La mezcla brava Con DJ Anthony ¡Gracias! 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 La verdadera huelto y te baby Mezclando en vivo La fiesta de fin de semana La mezcla brava Con DJ Canceli Cuando me interese Loca cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar Si no nos dejamos ver? Yo soy de corcha Yo soy pulgar Y cuando te lo quito Después te lo paro Y la copa te vino La lila te muestra Estás bien suelta Yo de safari Tú me ves fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no toques ni esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar del hondo Si por mí te lo pongo De septiembre, de agosto Me siento lo que digan Tus amigas Ya yo me enteré Baby, a ti no me opongo Baby, a ti no me opongo Baby, a ti no me opongo Música 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 Llamas fuerte como caído Sigue soltero, le tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Yo quería la bienza, todo lo que ya has traído ¿Pero qué más pues? Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido Que no parezca tu miedo libre Lo ha pasado, yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo soy Lady, lady Escuchas la mezcla Escuchas la mezcla de DJ Anthony ¡Gracias! 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 ¡Gracias!